Bien hecho. Gracias. Entonces, digamos que este amigo tuyo nos da un auto. ¿Después qué? Bueno, después vamos a buscar a Tommy. Marlene dijo que es tu hermano. Lo más importante es que era una luciérnaga. Sabría dónde llevarte. Está bien. Vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto. ¡Hey, mira! ¡Nyomos! Sí, son gnomos. ¡Cielos! Tuve un libro de ilustraciones de ellos. Siempre pensé que eran lindos. Las hadas no. Me dan asco. Bien. Oh, mira eso. ¿Ya jugaste alguna vez a esto? No. Pero tenía un amigo que sabía todo de este juego. Según parece, hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Cómo era? Te perforaba el estómago antes de darte una patada en la cabeza. Bueno, nunca me interesé demasiado por estas cosas. Ojalá le pudiera jugar. ¡No! ¡Suscríbete! Sí, así es. Esperaban recuperar el país que alguna vez fue. Tal vez. Sí, eso lo hizo Billy. ¿Alguien más vivió en esta ciudad? Hasta donde yo sé, solo él. Evacuación obligatoria. ¿Evacuar hacia dónde? ¿A dónde crees? Zona de cuarentena. ¿Ves? Algunos lugares tuvieron aviso antes de que apareciera la infección, pero la mayoría no. Rayos, debe ser difícil. Simplemente abandonar todas tus cosas así. Eso no es lo difícil. Mira este lugar. Vamos a ver. Oh, esto es triste ¿Qué cosa? Dios Eso Sería una de las trampas de V ¿Tu amigo es un poquito paranoico quizá? Por decirlo sutilmente Eso es ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad Él sabe cómo encontrar cosas Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos Solo mira donde pisas, estarás bien Cielos ¿Piles bueno con el arco? Creo que sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. Ay, mira eso. Déjame usarlo. Tengo bastante buena puntería con eso. Mejor me encargo yo de este tipo de cosas. Podríamos ir los dos armados, cubrirnos mutuamente. No estoy de acuerdo. Aquí podemos usar esto. Está despejado, vamos. De acuerdo. No, mierda. Probemos con esto. Oh, cielos. Ahora escucha. Bill no es exactamente la persona más estable del mundo. Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí. ¿Comprendes? Comprendo. ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, ¿sí? Y estarás bien. De acuerdo. ¿Escuchaste? Sí. Mierda, ¿vas a entrar? Quiero ver qué encontramos. Encontraremos mi cuerpo cuando muera de un ataque al corazón. No te preocupes. Yo me encargo. Oh, mierda. Cielos, cielos. Esa cosa me dio un susto terrible. Bueno, mientras estemos aquí, revisemos el lugar. ¿Crees que se encontraron? ¿Cómo puedo saberlo? Me gustaría creer que se encontraron. Vamos, salgamos de aquí ahora mismo. Bien. Mierda, mira esto. Mierda. Esas cosas son fantásticas. Esa es una forma de hacerlo. Sí, ¿ves eso? Atrás. Vamos. 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 Mantente cerca. Ahí vamos. Solo... ¡Dios! Aquí. Detengo. Maldición, Bill. ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill. Allí, ese refrigerador. Parece que es el contrapeso. Bien. Corta la soga y caeré. ¡En eso! ¡Jone! Mierda, aquí vienen. ¡Jone! Solo encárgate de la soga. ¡Eli! ¿Cómo vas? ¡Lo hago lo más rápido que pueda! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Eli! ¡Jones! ¡Sólo encárgate de la soga! ¡Eli! ¿Cómo vas? ¡Lo hago lo más rápido que puedo! ¡Ah! ¡Diablo! ¡Elle! ¡Necesito tu tiempo! Cuando quieras, Ellie. ¡Resiste! ¡Diablo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos, tú puedes! Bien. Maldita sea. ¡Vamos! ¡No me importa! ¡Ellez, apúrate! Maldita sea, Ellie, ¡se están acercando! ¡Que le dé encima, hijo de perra! ¡No! No! ¡No! ¡Cuidado! ¡Levanta el trasero y ponte de pie! Bien, por aquí. ¡Avance! ¡Diablo! ¡Dia! ¡Atrás! ¡Atrás! ¿Hacia dónde? Bien, no. ¡Vamos, aquí! ¡Corre, Eli! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos, por detrás! ¡Vamos! ¡Vil, están entrando por la puerta! ¡Eli, retrocede! ¡Retrocede! ¡Retrocede! ¡La maldita llave! Está bien. Vamos, ya casi llegamos. Díganme. ¡Maldición! ¡Se están acercando! ¡Vamos! ¡Me están entrando! ¡Vamos! ¡Ey! Eso estuvo cerca. Gracias por el heroísmo y lo demás. ¡Elly! ¿Qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo. ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo... tranquilízate. ¿Tienes alguna mordida? No. ¿Algún brote? No, maldición. ¡Estoy limpio! Bueno, si veo un solo movimiento... ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que si terminé? Entras en mi casa. Activas todas mis trampas. Y casi rompes mi brazo hábil. ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel. Así que comienza por quitarme estas cosas. Le debo favores a Joel. ¿Esto es una broma? Iré al grano. Necesito un auto. Bueno, es una broma. ¿Joel necesita un auto? Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo, ¿por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel. Adelante. Lleva mi auto. Aprovecha y llévate mi comida también. Bueno, podrías perder un poco esa comida. Escúchame bien, basura. ¡No! ¡Púdrete! ¿Me expusaste? Necesito que te calles. ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes. De hecho, lo son, Bill. No me importa porque no tengo un auto que funcione. Pero hay uno en esta ciudad. Piezas. Hay piezas en esta ciudad. Lo que significa es que podrías reparar uno. Bien. Si voy a hacerlo, necesitaré herramientas. Están del otro lado de la ciudad. Ahora ayúdame a recogerlas. Y tal vez pueda armar algo que funcione. Pero después de esto, no te deberé nada. Está bien. En unos días quizá estemos muertos. Bien. Síganme. Hay trampas en toda la ciudad. Sigan mi trasero. Imposible no verlo. Basta. Bien. Lo que sea que quieran o necesiten, le sugiero que lo tomen. Bien, gracias. Eli, fíjate si ves algo que podemos usar. Muy bien. Tienes un maldito palo metido en el trasero. Solo... Mantente fuera de su camino. Solo... ...mantente fuera de su camino. No, 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 no. Ay. Bueno. Bien. ¿Sabes de esta manera? Sí. Bastante maldito, sí. Siempre quisiera aprender. No, no. ¡Hey! ¡Bobby Fisher! ¡No toques nada de ese tablero! ¿Bobby qué? Solo olvídalo. ¿Tienes lo que necesitas? Listos. Bien, Eli. Vamos. ¡No dejes la puerta abierta! Entendido. Tenemos que cruzar al otro edificio. ¡Arriba! ¡Vamos! Solo no se separen. No puedo creer que acordaras con esta basura, Bill. Lo que deberías haber hecho era dejarlos atrás. Revisaré por aquí arriba. No hay nada allí que necesite. ¡Adelante! ¡Toma lo que quieras! Gracias. Entonces, ¿en qué clase de lío estás? ¿Dónde demonios está Tess? Es un trabajo. Una simple entrega. ¿Qué debes entregar? ¿Esa mocosa? Ja, ja. Vete a la mierda. Ja, 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 ja. ¿Sabes? Espero que sepas lo que estás haciendo. ¿Te burlas de mí con este tipo? ¿Y? ¿A dónde vamos, Bill? Ni otro refugio. Es más, un depósito de armas. Espera. Creí que íbamos a reparar un alto. ¿Te íbamos? Tú sabes reparar. Bill, solo... Es como ya dije. Lo que necesito se encuentra del otro lado de la ciudad. Pero para ese lado nunca voy porque está lleno de infectados. Así que vamos a necesitar más armas. No, 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 no. Tranquilos, no pasa nada. Entonces, no respondiste mi pregunta sobre Tess. O sea, creí que ustedes eran dos inseparables. Está ocupada. Sí, claro, ocupada. Me parece... ¿Qué? Es posible que haya problemas en el paraíso. Sí, algo así. Bien. Aquí vamos. Entonces, ¿por qué no reparas uno de estos autos? Oh, por Dios, qué genialidad. Todo este tiempo, ¿cómo no se me ocurrió reparar uno de estos autos? Muy bien. No seas un imbécil. Las ruedas están podridas y las baterías están descargadas. ¿Terminaste? No imagino cómo estarán por dentro los bloques de los motores. Los que fabrican baterías de los autos son los militares. ¡Qué pensamos! ¡Mierda! ¡Prepárense! ¡No! ¡Diablos! ¡Bien! Tienes que revisar las barricadas otra vez. Descuidas las cosas simples y ahora pagas por eso. ¿Sabes lo que significa? Tomar todas las provisiones... Bueno, ahora está hablando solo. Otra vez. Sí. Entonces, tendrás que ir. ¿Bill? ¿Joel? Por aquí. Y vamos arriba. Lindo lugar elegiste para trincherarte, ¿no? Sabes, por más malas que sean esas cosas, al menos son predecibles. Las que me asustan son las personas normales. Tú deberías entender eso mejor que nadie. ¿Qué quieres decir? Nada. ¿Seguro que esa puerta los detendrá? La cerré con llave y no tienen una copia. ¿Y? ¿Hacia dónde? Estamos aquí, en el sótano. Bien, aquí abajo. Bien, aquí estamos. Tú no toques nada. Y tú, cierra la puerta. Equipémonos. ¿Qué? Necesito un arma. No la necesitas. ¿Joel? ¿Puedo cuidarme sola? No. Solo... Quédate aquí. Bien. Esperaré hasta que me maten por culpa de ustedes dos. Esto queda registrado como el peor maldito trabajo que hayas hecho. Es uno de los peores. ¿Por qué Tess estuvo de acuerdo con esta misión suicida? En realidad fue idea suya. ¿En serio? Bueno, entonces no es tan lista como pensé. Pero, al diablo con ella. En serio, debes regresar a la niña donde la encontraste. Bill, no puedo llevarla de regreso. Entonces dile que empaque sus cosas y se las arregle sola. Déjame contarte una historia. Había una vez... una persona que me importaba. Era un compañero. Alguien a quien tenía que cuidar. Y en este mundo, ese tipo de mierda sirve solo para una cosa. Que te maten. Entonces, ¿sabes qué hice? Aprendí la maldita lección. Y me di cuenta de que tenía que estar solo. Bill, no... No es así. Es... Mentira. Es exactamente así. ¡Hey! ¿Qué te dije cuando bajamos las escaleras? ¿Qué te dije? Solo estoy acomodando la estúpida pila. ¡No toques! Maldición. Si sigues de niñera lo suficiente, terminará explotándote la cara. Podemos seguir con esto. Ten. Sigamos con esto. Bien. Antes de continuar, tengo algo que debo mostrarles. ¿Qué tienes? Juguete nuevo recién sacado de la caja. Esto... Es una bomba de clavos. Tienes que tener mucho cuidado. Cuando explota, destroza a todos los que estén cerca. Entonces, tenemos escopetas y bombas. ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, hay una caravana militar que pasa por la ciudad cada algunas semanas. Supongo que buscan provisiones, pero les sorprendería todo lo que pasan por alto. De todos modos, hace algunos meses, estaban pasando y se vieron superados por una horda de infectados. Habían rodeado el camión. Suga contra el costado de la escuela. Aún está ahí con la batería puesta. Entonces, tomamos esa batería y la colocamos en otro auto. ¡Bingo! Quería ir a buscarla, pero parecía demasiado peligroso con todos los infectados dando vueltas. Pero el demonio. Joe necesita un auto. ¿Qué hay si está dañada? No, esos camiones son como tanques. Está ahí esperando. Hasta podría funcionar. Lindo lugar tienes aquí. Bueno, si tienes algo que confesar, este sería el lugar para hacerlo. Bueno, bien, hora de juntar sus cosas. Delivamos. Miren, ahí está la escuela. Bien. ¿Listos? Supongo que lo averiguaremos. Gracias.